¡Muy mejor el título! 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 ¡Vuelta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Estoy contando bien, no jodas! ¡Vamos! 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 Oh, what's up? ¡Denida! 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 ¡Oh! ¡Si! ¡Toma! 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 ¡Aaah! ¡Toma! ¡Aaah, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias, no puedes! ¡A euh! ¡A de dentro! ¡A de dentro! ¡A de dentro! ¡Ahíse tienes! ¡Ahí está ent unde! ¡Oye! ¡Oye que tienes! ¡Oye! ¡Oye que tienes! La acción se está llevando fuera del mundo Pácción Se va de Boca, se que con el pelo se va de Boca ¡Far Ro, el signo que está quê! ¡Viva! ¡Viva! ¡Se acaba! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 Se asegura para una foto Pris Diego. ¡Hasta el árbitro, hasta el árbitro! ¡Continúe, continúe! ¡Bien! 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 La guitarra, ¡La guitarra! ¡Bien! ¡Bien! para poder asegurar la victoria ¡Ay, ay, ay! ¡Bájate! 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 ¡Sutable! ¡Alguien tiene que detener esta masacre! ¡Ahora! ¡Bájate! ¡Tága! ¡Tága! ¡Hasta la tarde! ¡No me pasó! ¡Bájate! 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 ¡No, no, no, no! ¡Bien, Diego, bien! ¡Bien! ¡Fuelta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Con lo que queda! ¡Sola, Diego! ¡Diego, sigue! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡No! ¡No te dejes! ¡No, no! ¡No te dejes! ¡No, no! ¡No! ¡No te dejes! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ata la haces Briggs! ¡Uno, dos! ¡Aah! ¡No, no, no pasan! ¡Uno, no, no! ¡Qué rato! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Estoy! ¡Rip no se leje! ¡Vamos! 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 ¡Pum! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Seguro que puede continuar! ¡Sí! ¡Maldito! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se queda! ¿Vas a continuar? ¿Continúas? Sí, sí. ¿Puede continuar? ¡Nos va a continuar! ¡Tiene que ir, tiene que ir! ¡Uh! ¡Vale, Juan! ¡No, no, 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 no! ¡No, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Se ve, que esta es demasiado! ¡Ahhh! 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 ¡Buenos! ¡Muy bien! ¡Riren! ¡Esocito! 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 ¡Hayas que tienen! ¡Esocito por favor! ¡Esocito! Aléjense un poco, por favor. La policía... ¡¿Dónde está la policía?! Do части del otro... ¡¿Dónde está la policía?! ¡Aquí a la otra, siga! ¡Acábalo, por favor, ya! ¡Demasiado! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡B 的 wife! ¡Aaah! ¡Uno, dos, tres! Oh! Aestapa! Oh! Oh, no, no! No. Oh, stop. Oh, nothing's wrong with me! ¡Gracias!